Buenos días, estimados estudiantes. En esta oportunidad, vamos a hacer el curso de comunicación. El tema de hoy es, escribimos y difundimos nuestra autobiografía. La meta de hoy es, vas a tener que escribir y difundir tu autobiografía a partir de la información de los hechos más significativos de tu vida, tu familia y comunidad, que día a día ha sido recogiendo. Muy bien, vamos a recordar qué cosa es una biografía. Es una narración escrita sobre la vida de una persona, narrada por otra persona, está en tercera persona, yo, tú, él. La autobiografía es el relato que la persona hace de su propia vida, sea en primera persona, yo. No, la biografía y la autobiografía describen relatos de vida en diferentes personas gramaticales. En esta oportunidad, no vas a hacer biografía, vas a hacer tu autobiografía, o sea, lo vas a contar tú, ¿cierto? Continuamos entonces. ¿Qué accidentes gramaticales? Vamos a recorrer algo. Tenemos el tiempo, pasado, presente, futuro. Antes, ahora, después, ¿verdad? Acá hay unos ejemplitos. Escribí, fui, ingresé, jugué, patié, sonreí, comí. Está en pasado. Todos estos son verbos. Y luego, tenemos a la persona. Yo, tú, él, ellos, vosotros, ustedes, ellos, ellas. Si, en este ejemplo dice, yo, nací en Juliaca. Nací, está en pasado, ¿cierto? Vamos a ver cómo es un verbo en presente. Gana, juega, llora, come, patea, escribe, ingresa. Si, esos son los verbos en presente. Y la persona, vamos a ver un ejemplo. Ella juega ajedrez. Esta es la tercera persona. Yo, tú, él, ella. Que puede ser, yo juego ajedrez. Él juega ajedrez. Él juega ajedrez. Ellos juegan ajedrez. Nosotros jugamos ajedrez. Entonces, ahora el futuro. Verbos en el futuro. Contaré. Concursará. Celebrará. Ganará. Jugará. Llorará. Escribirá. Vamos a ver un ejemplito. Él concursará en el campeonato. Si pongo yo, yo concursaré en el campeonato. Así puedes concordar a las personas. Ahora mira, aquí hay un dato. Te habrás dado cuenta. Las palabras expresan acciones en pasado y en futuro llevan tilde. Por lo general, en pasado llevan tilde. No siempre incluido yo a ti. Futuro también llevan tilde. En presente no llevan tilde. Estos verbos. Bueno, a veces no he recordado estos accidentes gramaticales. Podemos hacer las actividades antes de la lectura. ¿Qué vamos a hacer? Revisar la lectura que realizaste sobre la vida de Jorge Cori y Daisy Cori. Y luego responde. ¿Cómo se llaman los personajes? Ya sabes. ¿Quién narraba la vida de los personajes? Si tuvieras la oportunidad de narrar por escrito la información que organizaste en la línea de tiempo, ¿cómo lo harías la tarea de ayer? ¿Cierto? Durante la lectura. Dice, lee la siguiente autobiografía. Subraya en el texto al narrador y al protagonista. Tenemos aquí mi autobiografía. La autobiografía tiene tres partes. El primer párrafo es la presentación. ¿No? Tú dirás. Por ejemplo, dice. Mi nombre es Milagro. Nací el 25 de octubre de 2011 en la ciudad de Trujillo. Cumpliré nueve años. Mis padres son Marilu y Sebastián. Quienes me pusieron ese nombre porque al nacer enfermé. Ellos sabían que iba a sanar y nunca perdieron la fe y todo. Entonces, acá se está describiendo dónde nació, cómo es su nombre, cómo es el nombre de sus padres. ¿Sí? Luego, la segunda parte, que es la más extensa, es la narración de los hechos más significativos y anécdotas de tu vida. Por ejemplo, mi mamá me contó que los primeros dientes me salieron a los seis meses. Y escribes todo lo que pasó. Luego dice, durante mi infancia tuve varios momentos significativos. Recuerdo que cuando cumplí tres años, mi abuela de Esperanza me preparó una gran torta de chocolate. Es una anécdota. Otro recuerdo que tiene especial fue cuando ingresé a la inicial, encompañé a mi abuelita, ligar a la puerta. Entonces, va contando las anécdotas que pasó. Igual que existe en tu línea de tiempo, puedes ayudarte de ahí. Y completar la parte de la narración de los hechos más significativos de tu vida. Tiene uno, dos, tres. Puede tener cuatro párrafos. Tres párrafos, no hay problema, pero tiene que ser un poquito explicado. Y al final, la última parte de la autobiografía es las metas. ¿No? Dice, ahora yo estoy en primaria. Mi maestra ha organizado un grupo de teatro. Y una vez que conocemos la función de títeres. Y dice, cuando sea grande, estudiaré teatro y viajaré por todo el mundo compartiendo mi arte, lo que me ayudará a ser mejor persona. Entonces, la autobiografía tiene la presentación, quién eres, dónde naciste, tus padres. Luego, contar tus anécdotas, tres, cuatro anécdotas. Estás especificando cada cosa que pasó y al final, tus metas o la meta que quieres ser. Bueno, este es un ejemplo. Ahora, después de haber leído esa autobiografía, vas a poder responder a cien de preguntas. ¿Para qué crees que se escribe ese texto? ¿Quién da la real historia? ¿Quién es la protagonista? ¿No? Luego dice, observa nuevamente cómo está organizada la autobiografía. Luego responde, ¿no? Responde estas preguntas aquí. Acá al lado. La autobiografía de Cien de Milagros, de lo que has leído. Ahora, regresa al texto y ubica palabras o expresiones según el tiempo que indica. Luego comete el siguiente cuadro. Muy fácil. Tenemos pasado, presente y futuro, ¿cierto? Nací, está en pasado. Dice, presente, futuro, seré. Solamente me escribes los verbos. Sí, los verbos en pasado, verbos en presente y verbos en futuro. No me pongan los ejemplos. Dice, llegó el momento de escribir el propósito. ¿Para qué vas a escribir tu autobiografía? ¿Para qué escribirás? ¿Para que alguien lo lea? ¿Para que sepan tus compañeros? ¿Para que lo difundan a tus familiares? Por último, la planificación de tu autobiografía. Responde las siguientes preguntas. ¿Quiénes leerán tu texto? ¿Tus familiares? ¿Tus amigos? ¿Tu profesor? ¿Tu profesora? ¿Qué información necesitas para escribir tu historia de la vida? ¿Qué necesitas para escribir tu autobiografía? Piense un poquito. ¿Dónde naciste? ¿Algo las fotos? ¿Dónde alguien te cuente? Tenga en la mano los trabajos que elaboraste estas dos semanas. Mira, tus datos personales, acontecimientos significativos de tu vida, lo que hiciste ayer. Algunas anécdotas desde que naciste, lo que te contó tu mamá, tus hermanos, lo que te contó el trabajo ayer. Y la línea de tiempo de tu historia personal, lo que hiciste ayer también. Entonces, con estos datos te vas a poder ayudar a hacer tu autobiografía. Este es el primer borrador de tu autobiografía. Recuerda que la primera vez, a veces te escribes mal, a veces te confundes. Entonces, ya tienes la primera parte de la presentación. Yo nací, o mi nombre es, nací en tal, tengo tantos años de edad, mis padres son, tal, 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 porque te pidieron tu nombre todo. Aquí, la segunda parte es tus anécdotas, ¿sí? Que te vas a ayudar por tu línea de tiempo que hiciste ayer. Puedes contar tres, cuatro anécdotas desde que naciste, tus primeros pasos, cuando fuiste el inicial, tu colegio, no sé. Y al final, ¿qué cosa quieres ser, no? ¿Qué meta quieres lograr cuando ya terminas la secundaria? ¿Qué cosa quieres estudiar y por qué? Entonces, ¿de dónde te vas a ayudar? De aquí. Puedes copiar, no copiar, puedes ayudarte de esta autobiografía de la niña, ¿no? De milagros, y hacerlo aquí. Ahora, como este es tu borrador, ¿sí? Nada más lo escribes, presentes a tu mamá, a tu hermano, a quien lo vea, que te corrija la ortografía, la caligrafía, las palabras que están mal, de repente no tiene sentido tus oraciones que te ayuden a corregirlo, y al final me vas a presentar una hoja, no en este cuadro, en una hoja de tu cuaderno, que has escrito, ¿no? Y acá lee al final, dice, ten en mente los dibujos que acompañarán la autobiografía. Como este es tu borrador, no me lo vas a presentar tu borrador, me vas a presentar en tu cuaderno la parte final, ya copiado correctamente las palabras, organizadas, con coherencia, y las fotitos, como están acá en el primer lado derecho. ¿No? Unas, dos, tres fotos, suficiente. Bueno chicos, ese es todo por hoy, muchas gracias por su atención, Dios los bendiga. Chao, bendiciones.